A menos de dos meses de que el Consejo Nacional Electoral realice las elecciones presidenciales, la mayoría de los venezolanos no desea que Nicolás Maduro se renueve en el cargo por un periodo de seis años más. Según un estudio de campo realizado independiente por las encuestadoras Delfos y Jercon Consultores, un 75% de la población rechaza la reelección del mandatario. A este respecto, el candidato presidencial de un sector de la oposición, Henry Falcón, aseguró que el pueblo está desesperado por un cambio de gobierno. Aquí no estamos nosotros en la búsqueda de un experimento, andamos en la búsqueda de la vida, de la vida de un pueblo, porque nosotros, repito, acabamos con Maduro o Maduro acaba con Venezuela. La presidenta de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, por su parte, señaló que el triunfo del mandatario Nicolás Maduro es la manera de garantizar la inclusión y la igualdad social que, a su juicio, han sido motivo de envidia para la denominada derecha. Para que el pueblo de Venezuela esté permanentemente protegido y dirigido por el presidente Maduro con todas las iniciativas de acompañamiento y protección del pueblo de Venezuela. El analista político Francisco Rodríguez, en entrevista con la Voz de América, aseguró que los índices de rechazo al presidente Maduro son muy elevados debido a su gestión. Incluso ese 20% de apoyo que tiene, hay una parte que simplemente hay gente que tiene un temor entendible a decir que no lo apoya, porque pueden depender de los subsidios sociales del gobierno, que el gobierno ha amenazado a mucha gente con que se los va a quitar. A pesar de los estudios de opinión, el jefe de Estado Nicolás Maduro, a través de su cuenta de la red social Twitter, aseveró que más del 72% de los venezolanos quiere ir a votar, por lo que pidió respeto por el proceso. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.